Cuando llega ese momento Que no sabe si es real No piensas en otra cosa Y sientas que es tu hora de amar Pega fuerte el sentimiento No distingues entre bien y mal La magia de esa mirada Que te rompe el corazón Sobran todas las palabras Es tan solo un sentimiento Es amor Lo que siento por ti Quiero que no acabe nunca Quiero que siempre sea así Y cuando muera la tarde Y te marches a tu casa sin mi Intentaré engañar al tiempo Cerrar los ojos y pensar en ti Es amor Lo que siento por ti Es amor Lo que siento por ti 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 Lo que siento por ti